¡Ey! Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es día 11, vlog más 11 y mi marido va a abrir el chocolatito y tal son las 7 de la tarde, tengo que poner una lavadora voy con un pelín de retraso pero bueno, ya tengo el vídeo hecho, solo me falta empalmar esto y ya está esto, quería aclarar antes de nada, antes de que mi marido abra el chocolatito lo del perro lo que vais a ver a continuación es un vídeo del día 3 entonces ya llevo unos cuantos días más en mi casa, tampoco muchos pero unos cuantos más y ya se está adaptando más a nosotros es decir, que nosotros, es que, no, lo digo porque la gente se lo toma todo al pie de la letra y yo en el vídeo digo que si es el hijo del demonio, que si no sé qué, que no sé cuánto que la mitad de las cosas que digo es en coñas pero que quería aclarar eso, que pese a lo que nosotros digamos que Max forma parte de la familia, lo queremos tanto con MJ y se va a quedar con nosotros y es mi bebé, está registrado ya tiene el chip, o sea, es legalmente mío y es parte de nuestra familia ya que eso, que es un poquito fiera pero que es nuestro niño, es nuestro niño y pues tú sabes, a los niños los quieres sean buenos o malos entonces yo creo que dándole cariño se le quitará la parte mala y se quedará solo la parte buena, ¿verdad? porque ya te digo, es bipolar, tiene parte buena y parte mala y entonces la parte mala se le quitará y se quedará un bendito como el otro está mi marido aquí, no os lo he dicho Medito, saluda hola es que está viendo una película y le he interrumpido la película está viendo... ¿en el nombre del cielo o no? el reino de los cielos qué rollazo no me gusta este tipo de películas hoy es día 11 pero ayer estaba yo muy tocada de la cabeza de verdad, tenía la cabeza fatal y ¿ves cómo era él? aquí está mi otra criatura ven aquí esto es un bendito, de verdad esto no tiene nada que ver bueno... esto es un bendito se queden, en el fondo se queden y ya le muerde, ya le muerde es que es malo entonces pues eso que ayer estaba yo fatal entonces no abrimos el chocolatito así que tenemos que abrir hoy 10 y 11 ¿10 y 11? ¡ah! hoy es 11 nos falta el de ayer y el de hoy ¿10 y 11? pues sí, porque yo ya he comido yo no puedo tomar chocolate va, que tengo que tender y son las 7, hace un frío no puede ser un motorista en el portal de Belén no, no es un motorista ¿cómo os parece un motorista? ahí ve, me como... ¡ah! me nombro ¡ah! quita que se me ha caído! ¿estáis viendo por ahí? ¿lo veis? es un jinete efectivamente es un jinete que no sé qué pinta aquí un jinete el calendario del viento no se supone que tendrían que ser cositas del Belén o sea, lo que sale por fuera ¿verdad? camellos, lavanderas los pastores, las ovejas coño, lo que había en el portal de Belén pero un coche, un jinete ¿de verdad? hacendado ¿eso qué es? ¿una moneda? yo ya no sé qué decir una luna lo que ves debe ser eso una luna, ¿no? no sé ¿y el chocolate? ¡postió! ¿te has comido? ¿no le he podido enseñar el chocolate? lo siento lo siento una malfagena montante sea posible no os he podido enseñar el chocolate pero ¿se parecía o qué? sí, sí, sí y pues eso me voy a poner una lavadora voy a jugar un rato con estas fieras porque este necesita quemar 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 entonces hay que hay que quitarle esa energía a base de juegos vamos a jugar un rato ¿verdad? que nos vamos me dijo que has despedido de mis niñas nos vemos en el próximo vídeo os queremos mucho bye buenos días ¿cómo estáis? buenos y fríos días cojones uy, perdón qué frío hace mal hablada es que cuando yo hablo mal los demás es que son todos unos santos ¿no dicen nunca? porque tú eres la única justa en un colegio privado nunca dicen... es verdad yo fui a un colegio privado nunca dicen nada dinero tirado oye, dinero tirado no soy lista no lo parezco pero soy lista aquí donde me veis soy lista es la vida que me da muchos palos esto nos vamos a comprar mi niño quería comprarse dos chorradas y pues le he dicho que vayamos al Lidl ¿verdad? a ver si encuentro ramanescu a ver si veo el redondo de frutos rojos a ver si veo el pretzel ya ves lo que veo ¡ay! ya ha llegado pero vamos que voy a comprar dos cosas o sea que las cosas de navidad yo todavía no las voy a comprar ni muchísimo menos pero bueno por ahí lo veis que estoy en el Lidl ¿vale? no miento ah, yo raramente miento cuando miento os lo digo después ah, me voy a cojo un carraco pero que no voy a comprar nada de navidad pero voy a echar un ojo ¿verdad? para ver cómo están las cosillas yo creo que los turrones ahora están la segunda unidad al 70% en el Carrefour pero yo creo que los ponen al 3x2 tengo que barajar como más o menos en los precios a ver qué oferta me sabe mejor si los compro ahora o los compro después en navidad y aquí pues voy a mirar los redondos por si el Carrefour no me trae la paleta ¿verdad? entonces tendré que acudir aquí pero vamos que os voy a guardar en el bolsillo porque sabéis que yo no grabo en el supermercado porque no tengo ganas de que me echen blanca así que nos vemos en casa tengo una pregunta alguien dice me voy al supermercado a por dos cosas y compra dos cosas porque hija de verdad yo es que no sé yo me quejo de mi marido cuando va pero es que yo tela también y porque me contengo me he contenido y no he comprado todo lo que quiero porque tiene muchísimas cosas ricas si algo tiene el Lidl son caprichos el Lidl es para venir con el dinero justito porque tiene muchísimos caprichos ahora si el Aldi también lo que pasa es que los caprichos del Aldi son más caros son más gourmet también es verdad pero no tenía mi pretzel tienen el cartelito bueno pretzel no sé por qué aquí se llama pretzel que yo sepa es pretzel bueno no lo sé no son cosas diferentes ah son cosas diferentes el pretzel del pretzel bueno a mí el que me gusta es el pretzel de aquí el pretzel no sé lo que es entonces pero a mí el pretzel de aquí me encanta no lo tienen el de fruto rojo sí que era lo otro el romanescu tampoco lo tienen este año me parece a mí que me quedo sin probar el romanescu pero bueno que le vamos a hacer es verdad pero nada adiós al Lidl no creo dónde está el Lidl dónde lo veis por aquí lo veis no creo que vengan ya a no ser que yo vean el folleto que tienen algo para navidad creo que mi compra de navidad la haré entre Mercadona y Carrefour es decir iré al Carrefour y todo lo que no tenga el Carrefour lo compraré en el Mercadona esa va a ser mi compra navideña porque si no tiene la paleta entonces sí que vendré aquí porque hemos visto que tienen los redondos rellenos de manzana de champiñones y tal tienen a 8, 9, 10 tienen costillas tienen bastante de carne realmente tienen bastante y así de pescadito si quieres pescado también congelado entonces si no encuentro la paleta en el Carrefour posiblemente me venga aquí y me jarte de redondos de esos que les gusta mucho eso tú lo metes en la freidora de aire y eso lo tienes hecho en un santiamel y los turrones sí que porque no tienen nada raro los turrones sí que los compraré los normales los compraré en el Carrefour que estarán al 3x2 ya mismo y así de capricho los compraré en el Mercadona en fin que me voy que tengo ahora mis dos perros allí desesperados me espero que salgas porque ah bueno la muchacha ya se va porque yo antes estaba con un fideu y cabía por cualquier sitio pero ahora ya no me entro yo en el coche tan fácilmente como antes entre que no estoy tan delgada y que no estoy tan ágil ¿verdad? pero ya la muchacha ya se va pues eso que antes era un solo perro el que tenía con ansiedad pero ahora son dos digo yo no sé el otro como se comportará lo mismo al otro le da lo mismo que me haya ido pero MJ cuando me voy se desespera le he comprado los huesitos rellenos que he visto aquí lo malo va a ser que ahora cuando compras algo tiene que ser a pares porque cuando le das un juguete a uno el otro lo quiere también así que no sé como se pondrá el otro venga vamos a grabar rapidito 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 porque son las 5 y cuarto de la tarde no he comido tengo que editar el vídeo que vais a ver vosotros hace un día o dos o tres o cuatro no sé bueno ya estamos sí hoy para mí es 3 3 de diciembre no 4 de diciembre como habéis visto he ido a comprar al Lidl o sea que mi marido está aquí detrás saluda Mariguito hola está mi marido aquí pero no sabe lo que he comprado puesto que he ido yo con el niño misterio no he comprado he comprado cuatro cosas pero vamos nos hemos gastado pues entre los dos nos hemos gastado como unos 50 pavos vale o sea yo he ido yo de hecho yo iba a mirar a acompañarlo digo ya vamos a Lidl ya le he comprado el chocolate papá y he hecho un ojo a las cositas de Navidad total aquí compro el pan blanco familiar que no sé por qué esto del 0% azúcar añadido porque tiene el mismo azúcar y los mismos hidratos que los demás panes una barra de pan como compré han empezado a comer ya no te puedo tener en brazo cariño otro en ah perdón soy yo ¿qué es eso? han empezado a comer ya entonces los tengo los dos comiendo mi papá y el niño entonces los comen pan esto lo hemos comprado en la conchi que quería palomitas y allí no había él quería las palomitas de colores del Mercadona pero en el Lidl no había así que ha parado en la conchi se ha comprado esto y un par de cosas más me he traído 24 huevos porque pues no están muy caros ahí no llegaban a 4 pavos y yo ahora como mucho huevo ahora en las sopas también le pones huevo en fin que cascan los huevos se cascan que en agosto mi maridito está ahí no habla pero está ahí estoy aquí ahora es de hecho esto lo hemos comprado también estoy perdido tenemos que comer todavía y pues tiene que grabar lo del blog más conmigo tiene que grabar lo de la aspiradora conmigo está todavía resfriado la lenda es de albaricoque las he visto y no me he podido resistir yo las he probado supongo que las habré probado pero quiere decir que normalmente las encuentras de chocolate y de fresa pero de albaricoque no las sueles encontrar entonces pues no me he podido resistir y me he pedido un poquito ¿hay que comprar papel de cocina? ¿sabéis que yo he dejado de comprar papel de cocina papel de albar servilletas todo eso no compro mi marido cuando va se trae pero yo no compro pero están los cristales de los baños los espejos que no hay manera de limpiar incluso compré una galleta nueva de esas amarillas y no hay manera yo no sé por qué pero se deja un rostro que parece que estés limpiando con una pluma de pájaro se quedan todos los pedidos que hay horroroso entonces pues he comprado papel de cocina que lo voy a dejar exclusivamente para limpiar los espejos del baño porque aún aún las cristaleras lo limpias bien pero lo que son los espejos del baño ¿verdad? tienen como un rastro de eso de pelusilla que yo no sé de dónde coño sale pero es imposible limpiarlo así que lo mejor es el papel de cocina que es exclusivamente exclusivamente para limpiarlo ¿sabéis la verdad? para que nadie lo coja no, no, no porque si algo desaparecía aquí era el papel de cocina sabéis vosotros que yo me traían los paquetes industriales no puede ser no puede ser ah, sí esto que se va a comprar el niño para el trabajo se lleva todas estas porquerías pues eso esto del bonchef que esto pues ya está hecho esto lo tenía también el mercado me había comprado yo un paquetito de estos porque me acuerdo yo que tuve el bote este rodando por aquí muchísimo tiempo y se ha comprado también la gelatina que yo pensé que en el Lidl tenían variadas pero no hemos visto variadas así que se ha comprado de limón y de fresa que creo que hoy está dando oferta a 75 céntimos y esto que también lo suele tener ahí por eso a él le gusta ir al Lidl estamos viendo por eso a él le gusta ir al Lidl porque tienen todos estos esto es yakisoba con pollo este ya está hecho es solo calentar y además la tazetita esta este que está más barato y lo siento mucho cariño mía pero no me da tiempo de hacer tú no ves la crema catalana no la ves no la va a ver no, sí la voy a hacer que por cierto he visto que vendían el soplete para hacerlo del azúcar a 12,99 en el Lidl si sueles hacer pero vamos que la crema catalana cariño mía no te esperes tú que es una gran cosa es digamos que es la prima rica de las natillas son unas simples natillas pero con huevo vale o sea las natillas que yo hago no llevan huevo y estas llevan huevo y el copete es el azúcar que sí había té pero que son unas natillas vale pero con un nombre pomposo pero vamos que son natillas pero que yo te las hago pero hoy no me da tiempo en serio tengo que hacer dos vídeos dentro de 5 minutos tengo que hacer dos vídeos y uno de ellos lo tengo que publicar esta noche así que es meramente imposible o sea físicamente es imposible que yo haga oír las natillas pero mañana te las hago pero no tengo postre para hoy así que hicieron unos planes mi niño se ha cogido el Miami que es pues como el del Mercadona de naranja y mandarina de 2 litros se ha cogido dos coca colas bueno dos frihues no se ha cogido una coca cola ajay mira la coca cola ya tiene el Papa Noel de navidad no hay muchas cosas de navidad en el vídeo está pues el Papa Noel no los polvorones los bombones y todo eso pero hay que decir no hay ambiente navideño es pronto también pero no hay ambiente navideño o sea te ha ido un frihue y una coca cola supongo que serán para el trabajo yo me he traído la de avellanas porque ahí la de avellanas está muy buena esta fue una de las primeras bebidas vegetales que yo probé porque me la recomendó Espir del canal las cosas de Espir lo pongo por aquí ir a verla que le hará ilusión ir a felicitarle la navidad y pues eso que me la he comprado pero con calcio esta vez la tienen con calcio entonces tiene unos pocos más de hidratos pero esta está muy buena esta es como si te estuvieras tomando nocilla ¿sabéis la parte blanca de la nocilla? pues así está muy buena me gusta me gusta mucho ¿se ha comprado dos yaquisobas? ¿se ha comprado dos yaquisobas? sí porque estaban con la tarjetita esta que es el 30% de descuento está caro ahí vale como 2,80 pero bueno yo se lo quiero comprar ¿verdad? cada uno con su dinero cada uno que quiera y zumitos de melocotón y uva porque este es para casa y este es para el trabajo sí y las peras no había pera conferencia así que digo pues ya que estoy aquí le compro unas peras de estas blanquillas que como he visto que algunas estaban rojitas porque si no esto es pura madera pero he visto que algunas estaban rojitas y bueno ah mira el caldo si yo le tengo el caldo que se lo podía hacer yo pero a mi papá le gusta este entonces yo se lo he puesto puesto en la nevera y cuando a él le apetece pues se echa un vasito se lo calienta y tal y entonces pues esto es el caldo así en XXL el formato este que viene en 4 botellas de litro y te sale el litro a 62 céntimos creo está bien está muy bien sí de hecho me tenía que ver el treinador porque el invierno mula algo y está bueno no tiene un exceso de sal ni nada está bueno obviamente no es como el que tú haces en casa lo sé pero tú por 62 céntimos tienes el caldo y ya está y esto si se va a comprar mi niño dice mira estos son los paquetes grandes que compra Mere digo sí estos son pero estos son 0% sal lo único bueno que tiene el cargagüete es la sal ya está esto es todo lo que he comprado no hay más cosas el pan del a esto te lo he mostrado es el pan de leche es que cuando muerde muerde hemos ido al Lidl porque no necesitaba yo nada quiero decir yo mis básicos estaban en el Mercadona de Carrefour entonces siempre que voy a comprar decido a ver ¿qué necesito? esto pues al Mercadona esto pues al Carrefour pero como hoy no necesitaba nada vamos a darnos el lujo y vámonos al Lidl pero no había nada de lo que yo quería no me he traído ni Bredser ni Romanesco ni Ospia le he traído esto porque mi maridito siempre que va sabéis que desde hace años los que seguís mis vídeos desde el principio sabéis que esto se lo compra a mi marido de siempre en el Lidl y a mi perro le encanta cuando va cuando va con dos botas a comprar le encanta y pues eso le he traído uno porque pues no ha venido pero él cuando va se los compra ¿qué haces? con el chocolate pues no había más chocolate ¿qué? sí pero no me traigo más chocolate es que oye tú este está a 55 céntimos el chocolate al Carrefour y me tenía que haber traído más porque tú sabes como es mi papá con el chocolate entonces le he traído cuatro a mi boca dos de avellanas y dos de almendras este chocolate está muy bueno vale 55 céntimos en la pastilla pero te juro que no es por el sabor ni por lo bueno del chocolate yo no sé por qué tiene el chocolate tan barato ahí pero te juro que este chocolate está buenísimo y mi niño se ha comprado este que no sé si es nuevo pero nosotros no lo habíamos visto y vamos buscando el de bretzel porque hay uno que es de bretzel que está tremendo porque es chocolate con bretzel tiene lo bueno de los dos mundos pasa cariño mío ven aquí saluda a los minuteros ¿qué? ven aquí es que se ha ido se ha ido con Max toma mira lo que tengo gigantesco caralía estaba grande ¿verdad? de pronto ya no lo podré subir mira es que me da miedo porque no lo puedo dame el pequeño este con una mano ya cuesta este sí este como no puede salir a la terraza este me lo llevo a tender y voy tendiendo con una mano y lo tengo a ver con la otra fíjate que diferencia de perros hombre es que le hemos tenido un juguete que no mola nada ¿verdad? con la melena que tiene sí bueno hay que tener en cuenta que esto es todo pelo tú le quitas el pelo y esto se queda en la mitad pero está grande está grande y pesa está hermoso está más malo no malo sino que ha notado la entrada del pequeñajo y desde que está este pues está más ha vuelto a su niñez y entonces todo lo que hacía de pequeñito pues lo vuelve a hacer ahora pero bueno será unos meses hasta que este ya se ponga a nivel pero esto es la cosita más bonita del mundo y esta esto es la cosita de nene eso es un monstruo otro chuki eso es un monstruo en serio esa cosa esa cosa es un monstruo pues eso que no he encontrado el de brezzo y entonces le ha apetecido este que es un poco más caro pero que vale como 75 céntimos que es de caramelo y crocanti sal y esto venga dulce hoy y luego decir de mí no, no oye esto no es mío esto es del duño que se lo compro a cantor a mí no me riña que esto del duño esto viene en dos paquetes individuales entonces pues le sirve para dos días para el trabajo pero no sé por qué se las ha comprado de naranja normalmente se las compra de fresa eso sí me lo he comprado yo que tengo congelada de ensaladilla de esta congelada pero me gusta tener esta que ya está hecho esto lo abres lo pones en el microondas un segundo para más que le vas a hacer daño y para cualquier acompañamiento una guarnición del pescado de lo que te vayas a hacer esto está muy bueno le pones una puntita de eso del duño a mí me gusta mucho ya trae una cosa negra ah sí esto lo he comprado de capricho no sé lo que vale espero que no sea muy caro lo pongo por ahí algo nero ¿cómo se llama? tagliatele al nero disepia me vais a tirar el trípode ahora están jugando los dos pero no creo que sea muy caro estas cosas no suelen ser muy caras pero estoy comiéndome siempre los verdes ¿verdad? he visto los negros digo oye yo me voy a llevar de los negros que tengo yo sepia hay sepia tinta de calamar ahí para hacerme los fideos que me quiero hacer una fideua negra porque hice el arroz negro pero me parece que la fideua negra no la llevo no entonces estará en el otro chique ah sí ah pues uno con el fideu no es muy caro pues no es muy caro a ver que tengo yo esto para nada estos son 200 gramos yo me compré los paquetes grandes pero no sé si he llegado a probar este negro entonces digo me voy a traer uno tiene mucha cosa de estas deluxe ah esto lo he visto para el perro digo anda son huesos rellenos de vacuno vaca no sé porque como ya te digo está siempre vacuno vaca va bien no que pone vacuno vaca no que no sé cómo serán que no sé si es tipo yo le compro los huesos del mercadona que van rellenos de pollo y zanahoria y al pequeño le encartan también que es para adulto pero el pequeño está ahí rollendo y se tiran una hora a ratos cada uno con su hueso a veces se pelean los dos por el mismo hueso y es que tienen dos pero basta que lo coja uno para que lo quiera el otro pero esto no sé si se lo voy a dar al pequeño porque esto me parece muy blando el otro lo chuperretea no le saca nada pero este sí total que le he comprado esto que tiene muy buena pinta ¿verdad? el rellenito este parece como un caramelo ¿sabes? como una gominola de estas que comemos nosotros es duro os lo voy a enseñar porque se lo voy a dar porque ya te digo está pelín celosillo del otro que ya habéis visto que yo lo cojo y yo le hago el doble de mimos pero ve que estamos por el otro obviamente es un bebé tienes que estar por el otro pobrecillo entonces si he visto esto digo pues lo voy a dar luego a la tarde mejor da mira no es el típico hueso hueso es hueso o sea es pieso lo oís es pieso no bueno entre pieso y blando yo se lo comen y nada y lleva relleno por dentro entonces no sé esto ya se puede comer pues van cuatro no creo yo que se pueda comer uno al día no le daré la ventana nada más venga que me tengo que ir a grabar a grabar, editar a lavar los platos tengo una lavadora ya 6 menos 20 esto de los blocos es muy difícil ¿me da un peso de 8 kilos? ¿eh? hasta 8 kilos ah mi perro uno a la semana ¿uno a la semana? sí ¿qué lleva esto? que solo es uno a la semana bueno yo ahora se lo cortaré en tres cachitos y le daré uno hoy y otro mañana ¿no? porque esto es muy grande para dárselo ahora le voy a dar la mitad no más no se lo voy a dar entero porque tampoco sé cómo le puede caer esto a él a ver no es muy delicado él normalmente no se pone malo del estómago no tampoco es que coma muchas porquerías no les puedo dar nada así raro fuera de los huesos del mercadona ¿y qué más le he comprado? y los caprichitos estos de palitos que se lo compro en casi todos los supermercados pero vaya que le he comprado esto para para darle un caprichito pobrecillo porque está celosillo chistorra de navarra porque ahora tú sabes los pisos ahora son potajes diarios si no haces potaje haces pasta no sé qué ah se me ha acabado el estoy usando el del mercadona el de se me ha terminado hoy pero tengo la botella por aquí por algún sitio el azul del mercadona ¿vale? no sé de qué es os pondré la foto por aquí pero pues eso se me ha terminado yo no sé cuándo voy a mandar a mi marido al mercadona esta semana ya no creo que irá la semana que viene y pues quiero probar alguno de los del mercadona pero necesito para ahora entonces aquí tienen el de flor de cerezo y el de colonia entonces el de flor de cerezo yo lo compraba para el baño y últimamente se me mete muy dentro entonces he pensado que mejor comprábamos el de colonia ¿verdad? sí, a colonia de bebé a cuando salen los críos del baño ¿verdad? sí, a colonia familiar no huele mal no, está bien me gusta más el azul del mercadona pero no huele mal huele sí a eso cuando bañas a los críos a los bebés y ya les pones la colonia y tal pues a eso huele ¡ay! el redondo he conseguido ¡uy! ¡uy! ¿tú quieres decir que estará bueno? ¡está! he comprado muchos yo compro todos los años loco no, no, esto no eso no está bueno no, no está reventado el envase no, no, pero está súper blandenga nada, me da miedo míralo, mira ¿veis? es que es súper blandenga oye, vaya y le dicen oye, mira cómo está esto no tengo ganas ya está allí pero esto es una de las mejores cosas que tiene el Lidl todas las navidades trae el relleno este de frutos rojos los trae todos gigantescos ¿vale? hay de manzana de champiñones de varias cosas de ciruelas hay varios rellenos ¿vale? enormes así, te lo juro ¿vale? pero este que es el mejor que tienen y lo hacen solo así chiquitito pero es uno de los mejores esto tú lo metes en la fridora de aire y en media hora lo tienes visto y está tremendo pero tremendo sabéis que yo no soy muy carnívora pero esto me lo como yo sola porque esto está buenísimo el relleno es impresionante de frutos rojos buenísimo de hecho todos los redondos que yo he comprado ahí de manzana de ciruelas todos los redondos del líder están muy buenos bueno pues nada digo son un pozo porque era lo único que he encontrado de todo lo que quería yo del líder era lo único que he encontrado bueno nos vamos porque ya te digo tenemos que grabar y tenemos que tenemos que grabar y yo tengo que tirar y hacer todo lo demás bebe déjalo que se lo está comiendo se pone encima y empieza a morderle por todas partes esto de verdad no te cojas un chihuahua en serio no pobrecillos y cogeloselo también pobrecillos que también tienen derecho ¿verdad? a que le den cariñitos pero esto es más malo que un demonio a mí me da miedo se cambia la cara porque oye este muerdito arranca el cacho de verdad muy bruto bueno mis perritos y yo nos vamos yo creo que con el tiempo yo creo que con el tiempo cambiará luego a ver luego te pones a ver que soy bueno soy bueno yo no hago nada no pero es muy malo no no es malo es pequeño es muy revoltoso Merito ¿estás contento de tener a Max en casa? vamos ayer ayer ¿qué hora era? a las 5 de la mañana y estábamos acunando al perro porque para dormirlo tienes que envuelvelo en una toalla y acunarlo como un bebé si no no hay manera de que se duerma y primero lo intenté yo y después mi marido a las 8 de la mañana estamos acunando al perro porque no se duerme yo lo hago cariñitos inténtatele cariñitos no puedes ser cariñosa con este perro eso es un caramelo MJ es un caramelo pero esto ¿ustedes creen? ¿tú te crees que es normal? ¿qué miedo? ¿está buscando para volverme? esto no es un perro esto es el hijo del demonio si no lo devuelvo te lo juro se lo he dicho a mi marido no lo devuelvo porque me da miedo digo porque esto lo vas a devolver se la va a llevar otra persona que no va a tener aguante y lo tiran por la ventana en serio me da miedo dárselo a nadie porque no porque me dios que lo aguante en serio y yo no soy la mujer más paciente del mundo yo te lo digo a mi marido que ya mi paciencia no tengo pero me da mucho miedo que se le tuerza el moño a alguien verdad que lo tenga y no así que me lo comeré yo lo aguantaré yo en fin que nos vamos a grabar a editar a abrir el os he dicho esto el calendario del adviento y esas cosas mi marido es que está ahí comiendo con el perro están comiendo los dos manos cuando los fue y no está mi marido no está pero pero eso que va a salir bueno ya habéis visto que ha salido porque esto se publica hoy hasta saber cuándo entonces ya habéis visto que está saliendo saliendo en comillas que está saliendo en casi todos los vídeos ya se quiere ir nos vamos la familia completo no pasamos de aquí o sea nos quedamos con estos dos y ya está ya no tenemos más quizás si mi niño no fuera alérgico me gustaría un gato un gato de no sé cómo se llama nos lo pongo por aquí unos gatos preciosos me gustan mucho estos gatos entonces quizás que también por lo visto tienen mala leche quizás tendría un gato de esos pero visto lo visto ya no con estos dos ya quedamos cumplidos ¿verdad? familia numerosa somos cuatro en matrimonio los dos bebés y ya está ya nos vamos cariño ya me voy que tenemos que comer todavía es mi marido que ya te digo estamos en plan rápido rápido porque tenemos muchas cosas que hacer es lo que quiere navidad ya lo tenéis todo comprado para navidad obviamente esta no es mi compra navideña mi compra navideña será seguramente el día 22 o el día 23 porque yo lo dejo todo para el último momento pero por fin decidme en los comentarios si ya sabéis lo que vais a hacer de cena si ya lo tenéis preparado si vais a dejarlo para el último momento como yo y sobre todo donde tenéis pensado hacer la compra de navidad por si que me interesa ¿vale? en qué supermercado me refiero nos vemos pues seguramente mañana venidito ¿te has despedido de mis niños? sí, he dicho niño, niño hasta luego niña, niño nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho bye ¿vale? 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 ¿vale?